Con motivo de la celebración de la Cuarta Semana Cultural de la Casa Regional de La Palma, tenemos a los hermanos González cantando para todos nosotros. La distancia me hace a mi hablar, el sonido de un simple escuchar, que rompiendo la quieta noche, alompañarais a cantar. No quisiera volver a la palma, de mi vida a las niñez, de encontrar el calor de mi mente, aunque no me manchame después. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar, que una palca fue, quien me enseñó a amar, quien me enseñó a creer, quien me enseñó a soñar. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar, que una palca fue, que una palca fue, que una palca fue, que una palca fue, de mi vida a las niñez, de encontrar el calor de mi mente, que una palca fue, que una palca fue, quien me enseñó a amar, quien me enseñó a creer, quien me enseñó a soñar. Cuando veo una flor, no me puedo olvidar, Esa isla mía, que me dio la sed, la llevo en mi alma y no la llueve. Esa isla mía, que me dio la sed, la llevo en mi alma y no la llueve. Esa isla mía, que me dio la sed, la llevo en mi alma y no la llueve. Esa isla mía, que me dio la sed, la llevo en mi alma y no la llueve. Gracias por ver el video